Hola, ¿qué tal? Saludos, Cortel, para todos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video del día de hoy, como se ha vuelto habitual, traer un invitado a los videos de Pálquito Azucarero, tratar de que los invitados también tengan el concepto claro, que es un contenido que es de hinchas para hinchas. Hoy con un hincha también creador de contenido, como lo es Ray Caicedo, creador de contenido de los que yo vi también iniciar todo este proceso de crear contenido para el Deportivo Cali. Nada, me placer saludarlo. Primero que todo, bienvenido. Una abrazo grande, Ray. ¿Cómo estás? Bien, Pálquito. Excelente, gracias, Eva. Llega dando lora un rato de hinchas para hinchas, papá. Pálquito Azucarero, Ray Caicedo. Así es. Hoy con temas bastante, se podría decir, picantes, porque se han presentado diferentes cosas en torno al Deportivo Cali, Ray, y siempre es importante, primero, expresar el concepto de uno y también conocer el concepto de las demás personas. Y quiero empezar con el tema de que en septiembre se abre una lista, o se abre la posibilidad mejor de contratar a un jugador, a jugadores que vengan de procedencia como agentes libres. Se han nombrado jugadores que, la verdad, en vez de ser solución, para mí serían problemas, Ray. No sé qué concepto, qué opinión tienes vos de esos jugadores que se han nombrado. ¿De esos jugadores? Yo creo que nosotros, como Deportivo Cali, tenemos bastantes jugadores veteranos, ya dentro de la plantilla, en la zona de volantes, en la zona de delanteros, y sería complicado, complejo para un fútbol de hoy, del 2024, que es de jóvenes, donde los jóvenes son los que están imponiendo los récords, las marcas, donde los jóvenes dan todo, preferiría un canterano que un jugador de 35, de 30, de 32. También lo mencionaba yo, Ray, es que el hecho de que ninguno de estos ocho jugadores que mencionamos me convence del todo, preferiría, o haría un llamado como, o más que un llamado, es como una pregunta, de por qué no tienen en cuenta a Haider Moreno. Es un jugador clave, es un jugador que demostró que de a poquito lo puede motivar y puede hacer grandes cosas, pero es aquí, creo, en mi ignorancia, que a Torres se le enviaron los canteranos, lo hizo a un lado, lo colocó en la sub-20 y lo dejó allá metido en la sub-20. ¿No te convence el trabajo de Hernán hasta ahora? Hasta ahora no, hasta ahora yo, como hincha del Deportivo Cali, como seguidor de todo esto, yo lo comparo al mismo nivel del cocho partido. Esa es mi comparación, porque el hombre lleva tres partidos perdidos, y lleva dos ganados, jugando bien mal, porque el Cali, el único partido que nos deslumbró, digámoslo así, no es contra Medellín, pero que hasta ahí no va. Hay temas preocupantes, como lo es la segunda tabla. Estamos hablando de que estamos jugando ahora mismo el torneo más importante de nuestra historia, Ray. ¿Y qué pensás vos de esa segunda tabla? La segunda tabla, en ese momento, es preocupante, ¿por qué? Porque estamos a seis puntos de Aguares, que es 19, estamos a, le llevamos dos puntos al que es de 18, y nos llevan, si no estoy mal, nos llevan dos o tres puntos, el que está ahí es 6. O sea, el partido clave, nosotros, que Torres y los jugadores tenían que tener en cuenta, era contra Chico. Ganar contra Chico generaba 10 puntos de ventana del 19. O sea, era alejarte demasiado del puesto 19. Perdimos con Chico, y aquí seguimos ahí, en el borde de llegar al pino y la espada. ¿Le podemos llamar, entonces, suerte a esto? Porque es que hay que tener en cuenta que Jaguares, Envigado y Fortaleza nos suman. Le llamamos suerte. Yo, yo, yo le he llamado la luz. O sea, yo le llamo que la luz nos ha venido acompañando, porque el equipo como tal no despega. El equipo como tal no genera lo que otros equipos nos dan a favor, que es perder como Jaguares y como Patriota, y no solo Jaguares Patriota, sino que también ahí está Envigado, Chico, y nosotros no lo aprovechamos. Entonces, esto ya es de mentalidad, de amar, de querer salir, y de querer dar algo más a una hinchada, que está dando todo partido tras partido, porque hay unos que viajan, hay unos que van a Palma Seca, no es fácil, tienes que consumir 5 horas de tu vida para ir al estadio, y necesitamos como que un esfuerzo más para lograr escalar. El día de hoy, en el video del día de hoy, hablamos con Ray Caicedo. Recuerda que si les gusta todo este contenido, dejen su me gusta, su comentario, ayúdenos a compartir y suscríbanse para que no se pierda ningún video de esto que es Pálpito Azucarero, un contenido que es de hinchas para hinchas, hoy con un invitado bastante especial, hablando directamente al grano, de lo que tiene que ver con todo lo relacionado a Deportivo Cali, una opinión diferente a la de Pálpito Azucarero. Le pregunto, Ray, es una liga, es un torneo, es un fútbol, que es patrocinado por una casa de apuestas. ¿Qué pensás vos de las casas de apuestas? ¿Por qué? Porque la casa de apuestas, hoy por hoy, no fallan, no fallan, ¿por qué? Porque hay quien está la apuesta hoy, al que le gusta el dinero, y aún nosotros como hinchas, muchos lo hacen, yo no lo hago, porque eso perjudica, perjudica demasiado, hay más, que sacaron a varios árbitros, se dice que sacaron a varios árbitros, por cuestiones de amaños, siempre le llama amaños, y llegar, la liga a ver play, es tener el control absoluto, de un torneo, profesional, que en la Copa Mustard, daba mejorías, y ahora, trae muchas dificultades, cuando te ponen, que tu equipo, paga 5S, te pagas 7 veces, de seguro, tu equipo tiene el 99.9, que va a perder, al conjunto azucarero, las casas de apuestas, partido tras partido, lo perjudican, o unos sí, o unos no, esto es un animal, cuando está mal, siempre, todo te va a caer encima, hemos visto, que van 5 fechas, Deportivo Cali, es más visitante, estadísticamente, el Deportivo Cali, es un pésimo visitante, estadísticamente, no te puedo decir, como hincha, no quisiera que fuera así, pero es así, muchos hinchas, no les gusta, que uno, como creador de video, le haga ver, una realidad, se le va de encima, por eso a mí, a mí me dicen, vos sos un negativo, 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 ya no sos hincha del cáligo, para ser hincha del otro equipo, pero no, nosotros somos creadores de video, que en mi concepto, yo debo de dar, lo positivo, y lo negativo, si el Cali tiene cosas negativas, yo, debo de darlas, el Deportivo Cali, debe mejorar eso, porque si no, tiene 8 partidos, tiene 8 partidos, de visitante, y si somos, pésimos visitantes, que va a suceder, no podemos contar, con los puntos, ahora tenemos en duda, los puntos de local, también, porque antes éramos fuertes, de local, ahora no, ¿por qué Deportivo Cali, con los equipos, llamado grandes del fútbol colombiano, en este caso, como lo fue Medellín, se jugó un partidazo, y por qué con los equipos, llamados chicos, nos cuesta tanto? Te estoy sincero, con el partido de Medellín, en lo que yo vi, como hincha, yo vi, un Medellín, que no, hizo atacar al Deportivo Cali, yo vi un Medellín, que cuando iba hacia adelante, prefería tirarse a la banda, también vi un Deportivo Cali fuerte, en mi concepto también, lo fuerte que se vio, fue, porque Medellín, vino a hacer otra cosa, y se vio reflejado, el día anterior, se fue el técnico, cuando un equipo, quiere sacar un técnico, hace estos tipos de cosas, en la cancha, y gracias a Dios, a nosotros nos favoreció, le dio un impulso, a nuestros jugadores, un impulso que murió, cuando fuimos a jugar, a Tuna, o sea, no es posible que nosotros, después del partido que vimos, con Medellín, vamos a Tuna, Chico haya jugado, el día martes, nosotros teníamos, dos días de descanso, y nosotros juguemos, como jugamos, en Tuna. Muy bien Ray, para ir cerrando, con esta charla, de la semana, por así decirlo, pues, la Junta Directiva del Deportivo Cali, hizo, y viene haciendo, unos esfuerzos, bastante grandes, económicos, movimientos administrativos, tratando de, de que lo futbolístico, también, se, se engrane, y podamos seguir saliendo adelante, te pregunto a vos, que de pronto, analizar la forma, de, que de pronto, analizas esto, de una forma distinta, ¿pensas, que la Junta Directiva, lo ha hecho bien? Ciertas cosas, las han hecho favorables, otras cosas, y no, por ejemplo, yo, no habría traído a Torres, yo habría traído, tres jugadores jóvenes, los otros, han pagado, cosas, importantes, que es bueno, por ejemplo, en el Nacional, aunque titubearon, y pudieron haberlo solucionado, más rápido, lo hicieron, en las contrataciones, yo creo que no, en las contrataciones, yo le doy un punto negativo, llegó un dinero, llegaron otros dineros, y estos dineros, se vieron reflejados, entonces, ahí le doy un, lo positivo, a, a esta gente, pero en las contrataciones, y tienen que mejorar. Y invitar, entonces, al hincha, Ray, a que acompañe al Deportivo Cali, cada que se pueda, cada que se juegue de local, que esté ahí presente, alentando al Deportivo Cali, porque, hay que seguir demostrando, que, seguimos siendo la hinchada, que, en el peor momento, el Deportivo Cali, no abandonó. Exacto, nosotros, como Deportivo Cali, en mis videos, en los videos de todos los muchachos, por eso, lo hacemos, un día antes, el mismo día, en la mañana, en la noche, y al otro día, ¿ya? Porque el hincha, siempre debe, de colocar el grado en la arena, siempre he dicho, si usted puede ir, vaya. ¿Por qué? Porque todos somos el Deportivo Cali, no solo el que va al estadio, sino, todo aquel que está pendiente, el Deportivo Cali, es hincha, y, merece un valor, adicional, en todo esto. O sea, que hay que darle valor a los vecinos, que mantienen pendientes. También, hay que darle valor, porque a ellos les gusta el Cali, a ellos les gusta, a ellos les gusta el Cali, aunque digan que no, les gusta, porque, ustedes suben aquí, y dicen, Cali, un abrazo grande, y nada, de verdad, muchísimas gracias, por haber aceptado la invitación, papá. Yo se les diga, maldito, la buena, para adelante, siempre, Páltito Azucarero, no olvides de seguir, a mi amigo y compañero, Páltito Azucarero, en toda su red, Instagram, YouTube, TikTok, y Facebook, que no es lo mismo. Ya lo dijo, recuerden que somos, Páltito Azucarero, un contenido, de hinchas, para hinchas.